¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles este Volkswagen 73, 1973, primera serie. Este auto está en impecables condiciones, como ustedes podrán apreciar. Lástima que el sol nos hace mala obra. Sin embargo, les puedo decir que este vehículo era un muy buen lienzo antes de haber recibido un baño de pintura. Y de verdad que es un auto que está muy entero, en su mayoría con sus piezas originales. Y lo que estaba muy deteriorado ya por el tiempo, se realizó el reemplazo por piezas originales del auto. El motor, por supuesto, es el original en perfecto estado. Es un motor 1500 centímetros cúbicos que está perfecto. Quiero que vean ustedes, por ejemplo, las calaveras, que son Gela, ámbar y rojo. Su anagrama de 1500 y su motor, que está de verdad en muy, muy buen estado. Veanlo ustedes, este es un vehículo que en verdad está súper bien renovado, restaurado. Se hizo un trabajo por conservarlo lo más original posible y este auto, pues cumple todos los requisitos para ser un extraordinario candidato para placas de auto antiguo. No se han realizado por falta de tiempo, pero este auto pasa sin ningún problema. Me voy a asomar a la parte de abajo para que vean también. Bien, vean ustedes la plancha, está impecable, impecable. El motor con sus caloríferos no tira nada de aceite. Es un auto que está en de verdad excelente estado. Otro punto que voy a mencionar es el Brac. Si ven ahí el gancho, no es muy común, era un accesorio que ofrecían y este lo trae, ese gancho que trae en el Brac. Que obviamente son originales, su defensita original, el coche con todas sus molduras en los cristales, como pueden apreciar. Sus llantas, las cuatro son nuevas y vean ustedes la caja de ruedas. Todo está en excelentes condiciones, sus tapacubos. Y otro detalle que es digno de destacar es, vean ustedes los vivos de los estribos. Los vehículos, quizás no se alcanza a apreciar mucho aquí en el video, pero son grises, un gris oscuro, que así eran originalmente en estos vehículos. Entonces, eso le da en realidad un toque único, porque es un vehículo que ha sido tratado de, aunque se restauró, de conservar la mayor cantidad de piezas posibles. O si no, como les dije, reemplazarlas y ponerlo más apegado a como salían de fábrica en estos vehículos. Este auto, de verdad, que tiene muy bien cuidado todo. Estos cuartos de la parte delantera, ahí se alcanza a apreciar, son Gela. Sus faros de unidad sellada, que eso también me gustó mucho, que la persona lo respetó, ¿no? El propietario de este vehículo al realizar la restauración. Otro detalle que también es digno de mencionar es en la parte del espejo. El espejo, si lo ven, es el original. No es cromado completamente, sino es como pulido. Y además, este orificio que trae aquí es para desaguar y desalojar el agua. Esa es otra de las cosas. Ven ustedes, tiene sus taponcitos en las bisagras. Todo está excelentemente bien cuidado. Por allá está el claxon del vehículo, que se alcanza a ver. Ahí está. Lo voy a tratar de acercar. Ahí está el claxon. Veanlo ustedes, el claxon original. Está increíble esa parte. Sus ruedas, les digo, vean su caja de ruedas. Y ahorita me voy a asomar al piso, porque es algo digno de mostrar en esta unidad. Miren, aquí se ve el estribo. Lo que les comentaba del vivo del estribo es color gris, oscuro. Y vean ustedes, vean la placa, la plancha del auto. Está en excelente estado. Vean, impecable. En realidad está impecable el coche. No tiene reclamo alguno. Es un auto que ha sido cuidado en toda su restauración. Y eso a mí me gusta mucho. Y otra gran sorpresa que me llevé yo, son dos cosas. Uno, la vestidura de este coche es la original. Aprecienle ustedes. Los detalles que tiene son el desgaste del tiempo. Pero en realidad, si hablamos de un coche de 49 años, es nada. O sea, veanle ustedes, la vestidura está en excelentes condiciones y es la original del vehículo. Algo que a mí, en lo personal, me llamó mucho la atención. El cielo, veanlo ustedes, punteado, como debe de ser. Sí, imagino yo que ese sí se hizo un trabajo de renovación en el cielo. Sus viseras, su manijita y el volante. Como les decía, es la primera serie. Lleva este tipo de volante. Su radio, que trae aquí, original. Sus botones de limpiador del lado derecho y de luces del lado izquierdo. Y el encendido en la parte de abajo. Su velocímetro, veanlo, es muy diferente a los sedanes que siguieron posteriormente. Es de destacar que este trae cristal, en lugar de ser mica, el velocímetro. El volante con el emblema de Falsworth y con el arillo para el claxon. Su sule es de cubierta de abajo de tipo canasta. Sí, y trae por aquí sus tapetes. Voy a quitar este tapete que ponemos para que no se maltrete. Tipo de época, esos de la estrellita eran antiguos y clásicos. Vean ustedes la palanca. Tiene cierta curvatura, la de velocidades, que eso me agrada bastante. Y aquí trae la parte de la apertura del cofre del coche. La otra cuestión que les comentaba es estas tapas de puerta que a mí se me hacen bellísimas. Porque, aunque no son de las que montaba de fábrica, era un accesorio que vendían en las concesionarias como un accesorio original. Y esto es algo muy raro de encontrar hoy en día. Estas tapas. Las manijas, véanlas ustedes, son también muy bonitas. Las manijas, las agarraderas. Y también que hayan procurado conseguir la manivela del cristal delgada. Eso es algo también que aprecio mucho en una restauración. Que se traten de apegar a lo más posible, a como salía de fábrica. Otro punto que a mí me encanta es esto. Los botones de puerta. Esto es algo que pocas veces cuidan. Tratan de cuidar todo, pero al final terminan poniendo uno más moderno. En este caso, pues no fue así. Otra cuestión es que vean ustedes su asiento. Trae estas palancas para poderlos reclinar. Y funcionan perfectamente bien. Estas palancas. Están en excelente estado. Nos vamos a ir a la parte de arriba del cofre. Del cofre, perdón. Para que lo aprecien. Vean ustedes su tapa de fusibles. Todo está, de verdad, muy bien logrado en este auto. Muy, muy bien logrado. Yo me encantó cuando me lo trajeron para que los apoyemos a vender. Y esto es de los autos que me llena de gusto poderlo promover, vender. Y que sobre todo alguien lo aprecie en toda su magnitud del vehículo. Porque no son vehículos muy comunes de hallar. Miren, otro detalle. Vean ustedes los hules, los empaques de la manija. Son transparentes. Y así es como venían en esa época. Vean ustedes la parte de introducción. Aunque no es el cartón original. Es uno que trataron de respetar con las formas. Su placa de producción, que aquí trae. Su tina, que se muestra en bastante buen estado. Y que se ve que además tampoco el coche ha sido maltratado. Porque si ustedes ven del lado izquierdo y del otro lado de la tina, del lado derecho. No trae golpes o pliegues que le hayan afectado al vehículo. Bueno, me voy a la parte del cofre. Y vean qué bonito trabajo hicieron con el tanque de gasolina. Que quedó perfecto. Muy bonito. Bastante limpio el trabajo. Y estos conectores. Si ustedes ven estos conectores. Es algo que yo valoro mucho porque son los conectores originales. Y el cableado. El sistema eléctrico, bastante sencillo. Pero no está alterado. No ha sido modificado. No ha sido un vehículo que hayan tocado demasiado. Vean ustedes los conectores de la parte de atrás. Muy limpios y bastante sanos. El canister, que es para evitar los gases contaminantes. Todo con su protector en excelente estado. Otra cosa que quiero destacar es. Vean ustedes la guantera. Es de cartón. Es una guantera que yo creo que sí la reemplazaron. Pero trataron de apegarse lo más posible al original. Entonces, este coche de verdad que está hecho con muy buen detalle. Con mucho cuidado. Y sobre todo con mucho cariño. Vean ustedes el cofre. No se ve maltratado. No está golpeado. No se ve reparado. Es un cofre muy sano. Muy limpio este coche. En verdad. Su caja de dirección. Veanla ustedes. Está perfecto. Y además tiene un manejo muy lindo el coche. Muy, muy lindo. Este, su placa de producción. Creo que ya me había acercado. Si no, me vuelvo a acercar. Ahí está. Y su reglaje para el neumático de refacción. Y, pues bueno. Para finalizar este video. Realmente nos vamos nada más a la parte de encender el motor. Para que lo escuchen ustedes. Y puedan apreciar el auto. En todos los escritos. Escuchen ustedes. Qué bonito sonido del escape. Muy lindo. Muy bien. La verdad es que está bastante bien. Con echa uno. Un motor que está en óptimas condiciones. Vean ustedes a trabajar. Más parte, más parte. Pues muy bien amigos. Los esperamos aquí. Para que vean este auto. Y algunos autos más que tenemos en existencia. Ya saben. Nuestra máquina en Facebook. Estamos como. Arroba Autoconcepto. Instagram. Arroba Autoconcepto. Yusef Cars. Y en los teléfonos de la parte posterior. Con mucho gusto para servirles. En el mail. Autoconcepto.info Arroba Gmail.com Gracias. Saludos.